Porque era amiga de diversiones, porque fue alegre de su juventud, en Copla se vio la doble, la flor de Calatayú, una jotica recorrió España, peregonda infamia de una mujer, y el buen nombre de aquella maña, yo tengo que defender. La Dolores de la Copla me dijo un día mi padre, fue alegre pero fue buena, fue mi mujer, fue tu madre, y yo le voy a salir, si vas a Calatayú, si vas a Calatayú, pregunta por la Dolores, una copla la mató, de vergüenza y sin sabores, di que te lo digo yo, el hijo de la Dolores Asa. Dicen al mozo de la ribera, que por mi calle lo ven rondar, tú sabes su madre quien era, Dolores la del cantar, él me quería con amor bueno, más su cariño al mismo amor, y no supo limpiar el cieno, que la maldad me arrojó. Oplas que van dando muerte, con el alma te maldigo, fuiste el dolor de mi madre, pero no podrás conmigo pasar. Si vas a Calatayú, si vas a Calatayú, pregunta por la Dolores, en ofrenda, en ofrenda de mi amor, en su tumba, con las flores, ves que te lo pido yo, el hijo de la Dolores Asa. Y en ofrenda de mi amor, en su tumba, ponle flores, ves que te lo pido yo, el hijo de la Dolores.